de los millenials, es decir, las personas nacidas entre 1981 y 1995. Este grupo poblacional, según los expertos, representa un desafío para las compañías porque tienden a cambiar de trabajo muy rápido dándole prioridad a sus proyectos personales y sueños. Viviana Villate, usted le puso la lupa a este tema y ¿qué fue lo que encontró? Muy buenas tardes Juanita, pues efectivamente esta población de los millenials que va desde los 22 a los 37 años de edad, pues se han convertido en uno de los grandes retos para los empresarios. ¿Por qué uno de los retos? Porque la idea es lograr retener estos talentos en los entornos empresariales, por eso les voy a mostrar en este momento una de las empresas que ya se ha puesto a la vanguardia en este tema y ha logrado establecer modelos para que se explore la creatividad en estos entornos empresariales. Por eso es importante que ustedes vean el siguiente informe para que logren identificar cuáles son los millenials y qué es lo que quieren en sus entornos laborales para estas nuevas vanguardias de las empresas en este momento. Pues veamos los detalles en el siguiente informe. Los millenials son los nacidos entre el año 1981 y 1995, es decir, aquellos que tienen entre los 22 y 37 años de edad. En Colombia el 60% de cargos en las empresas están ocupados por esta generación, pero según expertos, cada vez es más difícil que permanezcan en las compañías por más de dos años. Nuestros padres normalmente duraban dentro de una compañía años, la cultura de nosotros está más enfocada como en la satisfacción personal, profesional, cada uno tiene como sus metas y simplemente pues si me ofrecen más o no me dan lo que necesito o quiero en una compañía, me voy. No nos apegamos como tal a un sitio o no nos apegamos a que ese va a ser el único trabajo que vamos a tener. Pero ojo, los expertos también advierten que no se puede generalizar. Para Ernst & Young existen tres tipos de milenials, los que sufren de ansiedad y quieren absolutamente todo, los que se sienten abrumados por tantas opciones y los que se conectan maduramente a los entornos laborales. Es más una frustración, ellos hoy lo que quieren es pertenecer, digamos que a una organización que les permita tener esa flexibilidad, pero no necesariamente el que no esté en una compañía los deprime, los deprime la rutina. Nos vamos por diferentes temas como no hay crecimiento, no hay nuevos retos, no hay cosas que nos impulsen en verdad a brindarle más cosas a la compañía. Pero ¿qué están haciendo las empresas para retener a los milenials? Creo que lo más importante es dar un entorno consistente de una cultura de un lugar en el cual ellos se sientan a gusto, se sientan cómodos, desde temas aparentemente superficiales como la forma de vestir, como los horarios, como los sitios de esparcimiento que se encuentran dentro de la oficina, que es muy importante, pero por sobre todas las cosas, entender que tienen una voz. Un cambio en el concepto clásico de oficina hace parte de las nuevas motivaciones que buscan incrementar la productividad y el bienestar de los trabajadores. Que estén en cargos, que les permita movilizarse y movilizarse es que hoy puedan trabajar desde su casa y mañana puedan trabajar desde Cali, desde Estados Unidos, desde cualquier lugar. Eso hace que su permanencia en la organización pueda ser muchísimo mayor. La gran preocupación de un milenial radica en su futuro y su estabilidad económica. El 74% está preocupado porque la seguridad social no exista cuando llegue a la edad de retiro. Es por eso que prefieren iniciar proyectos de emprendimiento o migrar a otros países. Pues los millenials han encontrado nuevas formas para transitar por la ciudad y desplazarse desde sus hogares hacia sus trabajos, dejando de un poco de lado los automóviles y las motocicletas y utilizando precisamente métodos tan prácticos como esta patineta, donde ustedes sencillamente escanean un código, ponen en funcionamiento el sistema y se pueden desplazar por varias partes en la ciudad. Pues esta es la información desde el norte de Bogotá, Viviana Villate, Noticias Caracol.